Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, estamos en San Fernando del Valle de Catamarca Estamos a unos 1100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires Acabo de llegar hace un rato en avión, una hora y monedas de viaje Yo tenía pensado viajar la semana pasada, aerolíneas me canceló el vuelo y recién lo pude reprogramar para hoy ¿Problemas? Claro que sí, porque nada más me puedo quedar dos días en Catamarca Ya tenía el vuelo de regreso y si no, una opción era, bueno, te devolvemos la plata Pero si me devolvían la plata, ya no me podía comprar un pasaje nuevo porque los pasajes subieron una barbaridad Así que dije, chao, es ahora o nunca Y la verdad que está muy lindo el aterrizaje si vienen para esta zona, les recomiendo muchísimo que se pidan ventanilla Porque se ven todas las montañas, es un espectáculo Y el aeropuerto está a unos 20 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad Y no hay transporte público, así que se tienen que tomar un taxi, ahí les tiro un topo tip Negocien con el que tienen al lado en el avión que muy probablemente venga para el centro Quizás alguien lo va a buscar y le digan el viaje gratis Y me estoy quedando muy cerquita de acá del centro, en un departamento que alquilé por una de estas aplicaciones de alquiler 6.000 pesos la noche, podría ser para dos, pero bueno, en este caso estoy solo Yo les digo el precio y lo pongo la conversión en dólares por si ven estos videos No les digo en un año, en un mes Me han recomendado un lugar para ir a comer que se llama La Fonda de Carlitos Y vamos a ver que tiene y que pueda comer yo Porque con la cuestión del vegetarianismo a veces se restringe un poco La prueba de comidas tradicionales 12 del mediodía Y ya se está empezando a llenar, así que les recomiendo que vengan temprano porque si no Primer plato para probar las empanadas Que la particularidad de las empanadas catamarquenias es que son chiquititas Empanada de verdura, en este caso Mmm, chiquitita y rendidora Bueno, otro plato que me pedí La humita, que es como una especie de puré de choclo, podríamos decir Con salsa, está recién sacadita, bien caliente Vamos a darle ¿Por qué no como esto? Debe ser muy fácil de hacer procesar el choclo y te sale Fá, loco, que bien que se comen lo de Carlitos Esa fonda tipo bodegón ahí de barrio Es el lugar para comer en Catamarca Che, y otro topotip acá Tenga mucho cuidado al cruzar la calle Está bien, yo estoy con la cámara y todo Pero cuando estoy sin la cámara también me pasa de que No te ceden ni de casualidad el paso Incluso si vos estás por cruzar el auto ni amaga a frenar, nada Se mandan, así que presten mucha atención en las esquinas Y por lo que veo en estas pequeñas horas que estoy transitando su centro Se ve una ciudad muy bonita, muy populosa O al menos está todo concentrado acá en su plaza 25 de mayo Que está todo el mundo acá, parece fin de semana Porque hay mucha gente comiendo en sus restaurantes, tomando algo en sus cafés Pero no, es un lunes, día de semana Y por supuesto alrededor de la plaza Como es típico en las ciudades argentinas Tenemos su catedral, su casa de gobierno Que en realidad ya no es más la casa de gobierno Está funcionando en otro lado Y ahora la están transformando Aparentemente va a ser un museo Y también muchísimos bares y restaurantes Que incluso muchos de ellos han puesto sus mesitas y sus sillas en la plaza Exactamente año 1857 Llega un arquitecto italiano nacido en Milán Luis Carivati Que fue contratado por el intendente de esa época, Octavio Navarro Para que haga todas las obras públicas La catedral, que la hizo en 1869 Y una particularidad es que en su interior tienen una virgen Que es la Virgen del Valle Cuyas facciones son típicas de una persona nativa Adaptaron las facciones, adaptaron el color de piel Y es una virgen con estética americana Y otra particularidad es que su fachada está pintada de color rosa Y eso tiene que ver con el material que usaron para pintarla Que era una mezcla de cal con sangre bovina No es apta para veganos ¿Quieren saber el Instagram? Un topo por el mundo ¿Un topo por el mundo? Sí, pueden salir Son de acá, de Catamarca, me imagino Sí, sí, sí ¿Qué onda vivir en Catamarca? Es muy lindo ¿Les gusta? ¿Recomiendan a la gente que venga? Sí, a conocer Lo que tiene es que es chiquito Es chiquito Ajá, si salís a la calle y te encontrás a 25 conocidos como marco Claro Pero para un YouTube está bueno porque podés hacer todo caminando Exacto ¿Cuál es su lugar favorito? ¿Qué le recomiendan a la gente que me recomiendan a mi? Y como, tipo, venía a Catamarca Un lugar donde la pasaba muy bien Que tenía un montón de amigos Era la Plaza de la Alameda Y antiguamente, según lo que vi, era un parque de diversiones ¿Sabían? No Tenía un lago, se podía andar en bote Ah, sí, sí Bueno, chicas, un gusto, ¿eh? ¿Su nombre? Tía Elena Camila Un gustazo Algo que me imagino a la pobre gente de acá cuando tiene que completar un formulario El pobre censista que tuvo que trabajar en Catamarca Al tener que escribir su nombre completo en cada una de las planillas San Fernando del Valle de Catamarca Este nombre tan largo tiene tres significados, tres componentes, por así decirlo Catamarca, que es el nombre de esta provincia que quiere decir Fortaleza de la Falda, de la Ladera Del Valle, precisamente porque estamos en el medio del valle Entre los cerros Ancasti y Ambato Que son los cerros hermosos que rodean a esta ciudad No, te agradezco, gracias Y se preguntarán ustedes por qué el nombre de San Fernando Bueno, yo me pregunté lo mismo y me puse a investigar Y resulta que la ciudad fue fundada en 1683 ¿Quién la fundó? Fernando de Mendoza y Mate de Luna Alto apellido, Mate de Luna Y su misión fue fundar ciudades en la Argentina Tipo, ¿a qué te dedicas? No, nada, me dedico a fundar ciudades Y ustedes dirán Che, ¿acaso este tipo tuvo el tupé de ponerle su nombre a la ciudad? A ver, contando las masacres que habrán hecho Ponerle tu nombre a una ciudad no estaría nada mal Pero, según la historia oficial, no fue así Dicen que le pusieron San Fernando porque llegaron a estos valles el día de San Fernando ¿Que cuándo es? Bueno, obviamente no lo sabía, me lo puse a investigar Ok, Google ¿Cuándo es San Fernando? El 30 de mayo Ahora bien, la ciudad fue fundada el 5 de julio de 1683 A ver, puede ser que hayan llegado y que hayan tomado esos 30 y pico de días para fundar una ciudad Me imagino que desde que llegas hasta que fundas una ciudad lleva unos 30 y pico de días Y a mí, hacer este video y editarlo me lleva como dos meses No me quiero imaginar lo que es fundar una ciudad Pero, para mí, suena bastante sospechoso Y este muchacho, este tipo, agarró y dijo Yo le voy a poner mi nombre a la ciudad No solo le puso el nombre, sino que se auto-percibió como santo Vaya uno a saber mitos de la historia Pero, es aquí nosotros en San Fernando del Valle de Catamarca Como todos les dicen acá, San Fernando Si ustedes observan esta luminaria Va a ser diferente a todas las luminarias restantes de esta plaza Y lo que dice es que, precisamente, durante la gestión del intendente Raúl Jalil Que es el actual gobernador de Catamarca Fueron encontradas en desuso Y que después de 100 años, que estuvieron abandonadas en depósitos municipales Las recuperaron y las reincorporaron al espacio público Me pregunto lo que deben ser esos depósitos municipales Las riquezas que debe haber ahí adentro Y que, no, acá, en todos los municipios del país o del mundo Cosas que se fueron desmantelando y que deben tener 100, 200 años Y están ahí tiradas Desde la plaza 25 de Mayo La plaza central de Catamarca Me vine caminando por la calle Rivadavia Que es donde están la mayoría de los comercios Incluso es una peatonal Que en este momento está bastante vacía Porque es la hora de la siesta Así que aproveché para moverme tranquilamente Si no, les digo que está intransitable Y esta calle Rivadavia deja de ser peatonal Donde hay otra plaza llamada 25 de Agosto Muchísimas plazas hay en Catamarca Está muy bien parquizada Y enfrente a esta plaza 25 de Agosto Nos vamos a encontrar con la vieja estación de trenes Estación que funcionó hasta 1977 Y hoy en día en este edificio funciona Nada más y nada menos que la municipalidad de Catamarca En estos momentos se encuentra cerrada Estoy en horario de siesta Y ya me imagino que terminó el horario administrativo Pero mantiene la estructura típica De las estaciones de trenes La verdad que es un edificio muy hermoso Y hay una particularidad que en la plaza Hay unos juegos para niños Que tienen la forma de una locomotora Quizás muchísimos de estos chicos La gran mayoría de ellos Nunca salió de Catamarca Y el ferrocarril más cercano que tienen Está en Santiago del Estero Que es el que vamos a tomar Para regresar a Buenos Aires La Bati, el arquitecto de Catamarca Porque si no se acuerdan quién era Es tan tan grosso Que hasta tiene un museo con su nombre Que funciona precisamente En un edificio que él mismo construyó En la primer planta del museo Tenemos todos elementos históricos De la vida en Catamarca Y en el segundo piso Que es donde me encuentro ahora Además de tener una hermosa vista Del Cerro Ambato Se encuentra la muestra de arte contemporánea Son muestras itinerantes En este momento tenemos Una que se llama Paraísos fragmentados De Claudia Perrota Está desafinado el piano Me pareció a mí Buenos días Catamarca En realidad buenas tardes Estamos en la hora de la siesta Por eso esta gran tranquilidad Y ustedes me dirán ¿Acaso Topo te levantás a cualquier hora? Puede ser Pero no, no estoy recién levantado Tuve actividad por la mañana Estuve visitando el cementerio israelita de Catamarca Aunque no lo crean Hay un cementerio judío Acá en San Fernando del Valle de Catamarca Muy chiquito Está al lado del cementerio municipal Y fui especialmente porque Un amigo que es originario de acá Tiene familiares enterrados ahí Me dijo Ya que estás en Catamarca Haceme la gauchada de sacarle una foto A las tumbas de unos familiares Así que le fui a hacer ese favor Pero ahora nos encontramos En la Alameda La plaza que me recomendó la chica ayer En la plaza 25 de Mayo Como les decía Catamarca está llena de plazas Por todos lados Está muy bien parquizada Antiguamente esta plaza tenía un lago En el cual había botecitos Y venía la gente a pasar el día Ahí en esos botes De hecho muchísimas citas románticas Tenían lugar en ese laguito Y acá en uno de los laterales de la plaza Vamos a encontrarnos con algo Que me llama mucho la atención Que es una corona Que me imagino que tendrá un significado Religioso, católico Pero no, no tiene ningún cartelito Están escritos el nombre de Creo todas las provincias Y arriba dice Por ejemplo Obispado de Salta No sé si es alguna conmemoración Acá tienen a la Virgen del Valle Bueno Si alguien lo sabe Me lo pone en los comentarios Ahí dicen todos los países En todas las provincias Pero saben qué significa la corona No Porque no lo puedo encontrar en Google No hay cartel, nada Hola, ¿qué tal? Perdón Disculpen, les hago una pregunta La corona esa ¿Qué significa? ¿Saben? Será por la Virgen del Valle La corona de la Virgen Es la corona de la Virgen del Valle Creo que es eso Porque no hay cartelito No hay nada Solo una deducción, nada Bueno, gracias, eh Amo que la gente tenga las mismas deducciones que yo Pero bueno Si muchos deducimos lo mismo Es que es así Será por la Virgen del Valle Bueno, ya me enteraré En vuestros comentarios Vamos a continuar esta visita Yendo para el lado de los cerros No saben qué lindo que está el camino Es toda la zona oeste de Catamarca Es todo un barrio residencial Casas muy bonitas Tenía la opción de ir en colectivo O incluso me ofrecieron llevarme en auto Pero la verdad que a mí me gusta caminar Perderme, conocer Lo recomiendo muchísimo venir caminando Lo único que es subida Pero bueno Se hace un poco de ejercicio Caminando por las calles de Catamarca Nos vamos a encontrar con la plaza Que lleva el nombre de José Ber Helvar Helvar fue ministro de Economía de la Argentina En los años 70 Ministro de Perón Y acá en Catamarca Inaublaron esta plaza en el 2019 Que lleva su nombre Y tiene acá un monumento de Helvar Con varias placas Como por ejemplo está la placa De la Universidad de Quilmes A José Ber Helvar Por su aporte A la construcción de una Argentina Con desarrollo industrial Trabajo y justicia social La única universidad que aparece acá Me llama la atención Que no aparezca La Universidad de Catamarca Estoy perdido Me metí en el sendero Para ir precisamente Al pueblo perdido De la quebrada del Tala Y el que se terminó perdiendo Fui yo Por eso me encontré Con dos personas Que estaban yendo por acá Obviamente no perdidas Sino recorriendo este sendero Y me dijeron No, ya te repasaste Así que vamos a regresar Acá habitaban pueblos originarios Hace aproximadamente Unos 1800 años Es allá arriba del cerro Y se encontraron Muchísimos elementos Que pertenecían a ellos Y mostraban Cómo era su modo de vida Incluso hay muchos cardales Y dicen que Donde están los cardales Hubo población En estos lugares De hecho los cardos En su interior Guardan agua Entonces era como Una especie de De resabio de agua Les digo que me quedé Así un rato En Bavia Recién subí un grupo De personas con guía Pero dije Voy a esperar a que se vayan Y ahí Voy a estar acá Meditando Y respirando Este aire Que tiene una energía Muy Muy linda Escuchen el silencio Puro Voy a dejar que continúe Este silencio Y vamos a seguir Al próximo destino De este recorrido Ver a la Santa Rita Trepar Por sobre las tapias Espiar Como en los lapachos En flora Canta la calandria Finalmente llegamos Al lugar más esperado Que es la zona del Jumial Estamos ahora En lo que se conoce Como el balcón de la ciudad No hace falta decir por qué Vemos todo San Fernando Del Valle de Catamarca Y también Sus partes aledañas Y viene todo caminando Es una caminata hermosa E incluso toda esta parte Del Jumial Está muy bien preparada Para hacer ejercicio Mucha gente en bici Hay ciclovía Muy bien marcado Lo que sí veo Que allá enfrente Digamos con vista A toda la ciudad Hay un bar Pero que está cerrado Una pena No sé si es que está cerrado Porque cerró O que por ahí Estamos fuera de Una temporada Y por eso está cerrado O qué sé yo Pero la verdad que Poner un bar ahí arriba Yo creo que es un negoción Porque mirá lo que es La vista Loco ¿Qué recomiendan que ustedes digan Che vienen a Catamarca No se pueden perder Los bolichs Uy no Pero me estás diciendo algo Que me voy a perder yo también ¿Y hoy se puede salir? Ponele O está medio Martes Miércoles Miércoles ¿No? No Desde el jueves Maldita sea He venido un fin de salir Le voy a tener que volver Porque me quedó un montón La quebrada del portesuelo Incluso el rodeo También me lo perdí O sea Todo lo que le estoy diciendo A la gente Me va a decir Che te faltó esto Bueno Ya sepan que vine Nada más que por dos días Chicos muchísimas gracias Que tengan buenas tardes Gracias Nos vemos Si estuvo en Catamarca una vez Es seguro que ha de volver Porque Pachamama Es si mal se prende al alma Hemos finalmente llegado a la frutillita del postre El dique El Jumial El río Tala Que viene desde las montañas Es un río de hielo Generalmente suele secarse Especialmente en esta época Donde no es temporada de lluvias Y desde ahí precisamente Es donde se obtiene El caudal de agua Para suministrarle a la ciudad Este aquí Que para tener agua disponible Construyeron este dique De manera tal De tener un reservorio Que permita Que básicamente No se mueran de sed Y a la vez Es un bello paisaje Que podemos contemplar Incluso está buenísimo Para venir en bici Me estoy arrepintiendo De no haberla traído Después de haber hecho Toda la Patagonia Encima hoy está hermoso Para pedalear También, bueno Para hacerlo caminando Como le hice yo Pero en bici Esa bajada de ser Increíble Aparte terminás acá Con todo el dique Bueno, una hermosura Y otra cosa que me arrepiento Es de no haber traído El mate al viaje Quedó ahí Al lado de la valija Y dije Ahora lo meto Bueno, nunca entró Ya viene pintando la noche Encima Hoy son 22 grados Obviamente Que además de tener remera Estoy en shorts Si antes la gente Me miraba estando en remera Imagínense así en short Aparte se abrigan con todo Claro, me parecen Están acostumbrados Al invierno O sea, esto es como El invierno más crudo Y duro Que puede llegar a ver Que linda la agüita Que linda la agüita Que canta en las espias Que al paso Va recogiendo Vaya a Catamarca Y sabrá lo que es más lindo Verá que yo No le miento Estamos acá en la terminal De Omnibus Que me sorprendió Tiene un supermercado adentro Lo cual está buenísimo Porque llegás Por ahí tenés la casa vacía Tenés que hacer las compras Y decís Chao, compro acá En la propia terminal Tendría que ser como Una norma Que haya supermercado En cada una de las terminales De colectivo Bien por Catamarca Me quedaron muchísimas cosas Pendientes por recorrer No hace falta Aclarar Prometo que voy a regresar Esperemos que dentro de poco Y espero que les haya gustado Este capítulo Me lo van a hacer saber Con un me gusta Me lo van a hacer saber En sus comentarios Y bueno También los invito Si no lo están A que se suscriban Y que aprieten la campanita Para que les avise Si subo un video Igual no sé qué onda Ustedes entren cada tanto Al canal Y fíjense Si hay nuevos videos Porque mucha gente me dice Che, a mí no me avisa Si no les avisa También me lo hacen saber Corroboren que esté La campanita apretada Así que bueno Nada más que eso Me despido Y nos veremos La próxima ¡Suscríbete al canal!